¡Paco! ¡Paco! ¡Ven! ¡Vente! ¡Ven! ¡Venga Paco! ¡Venga! ¡Venga patrón! ¡Venga! Tengo alrededor de más de 15 años, está alimentándolo. Se comenzaron con tres ejemplares, hoy en día hay más de 17. ¡Ven Paco! ¡Ven! ¡Paco! En época de celos, ellos tratan de agredir, no agredir, de tirar el cuello. En época de celos, pues ellos se sienten bastante presionados. Hay que entenderlo. Este es el más viejo, papá de todos. En el campo universitario, pues es muy importante el entorno de la naturaleza. Este es un patrimonio de la universidad. Aquí siempre me ha colaborado el compañero Elkin, un compañero trabajador. En Unimaldarena, primero la gente, primero la naturaleza. ¡Ven! 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 Gracias.